El alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, entregó el reconocimiento Jaime Jerez Morales al destacado comunicador social y locutor Osornino Luis Américo Veloso por su destacada trayectoria radial y sus 40 años de ayuda a la comunidad en los diversos medios en los que se ha desempeñado. En la oportunidad, el jefe comunal recordó que este reconocimiento fue entregado a otros destacados trabajadores radiales el Día del Trabajador Radial, en una ceremonia realizada en la sala de sesiones del municipio Osornino, a la que Luis Américo Veloso no pudo asistir, entregando ahora este reconocimiento a nombre de la comunidad. Sí, bueno, hace algún tiempo este municipio integró un premio, un reconocimiento a nuestros comunicadores sociales que se han dedicado una vida y a trabajar en los medios de comunicación, prestando un servicio a la comunidad. Y el día que hicimos este homenaje a varios comunicadores sociales de nuestra comuna, lamentablemente nuestro amigo Luis Américo, por razones personales, no pudo estar presente. Y hoy día hemos considerado propicia la oportunidad para entregarle este reconocimiento, este premio Jaime Jerez, que es tan importante desde el punto de vista de la comunicación, del servicio que prestan los medios de comunicación a la sociedad, y que detrás de su medio de comunicación hay personas, y que esas personas obviamente han prestado este servicio tan importante. Y Luis Américo es uno de ellos, todos le conocemos su trayectoria por distintos medios de comunicación, su pasado por Radio Vivo Vivo, por Radio Sago, y tantos otros medios, y que hoy día tenemos la suerte de contar con él acá en nuestro canal municipal, donde ya es conocido por sus entrevistas que él realiza, por lo tanto, aparte de ser un gran profesional, es una gran persona, y eso hay que reconocerlo. Por su parte, Luis Américo Veloso agradeció la entrega de este reconocimiento, por su importante labor en medios de comunicación, especialmente en la radiofonía ozornina y nacional. Efectivamente, yo quiero agradecer al señor alcalde, a meterio y carrillo, a quien nos conocemos varios años, así que hay confianza mutua también, y mucha colaboración. Porque, bueno, a los 18 años yo salí del Instituto Comercial, y en vez de dedicarme a la contabilidad, como era mi profesión, trabajé en la compañía de asesoría de unidad, pero nunca me gustó estar encerrado en un escritorio. Y me gustaba mucho esto de la radio, así que de ahí fui corresponsal de radios de Santiago, Minería, Nacional y otras, cooperativa también. Y de ahí, acá en la radio Sago, estuve mis años, tres años en la onda deportiva, después de 20 años en radio Bio Bio, también tuve tres años en la radio digital, en el de Nustral, y en otros medios también estuve en la radio, la Ode de la Costa, empezó yo la verdad, y ahí estuve en la radio Sago, pero también en la radio Antillanca y otros medios. Peloso valoró la cercanía con la gente que entrega la radio como medio de comunicación social, que presta, dijo, un importante servicio a la comunidad. Yo quiero agradecer este gesto que, como bien decía el señor alcalde, surgió también una idea de un colega de radio por años, Mario Arvin Troncoso. Así que yo le debo, bueno, esto a la gente, principalmente a la comunidad, porque ellos son los que te animan, te ayudan a que tu trabajo sea mucho mejor en materia de comunicación. A mí me encantan las comunicaciones, ustedes saben, así que agradecido por este premio, habían pasado varios años, uno siempre dice, no, los homenajes no, pero bueno, yo este lo encontré muy merecido, mira, estoy autorreferente, pero en general creo que esto a ti te ayuda a seguir adelante, aunque uno en la vida pasa por temas difíciles, pero hay que tener fuerza y salir adelante. Así que gracias al alcalde y al consejo también municipal. Recordemos que este año 2022 el municipio de Osorno integró por primera vez en el galardón con el nombre del ya fallecido destacado locutor Jaime Jerez Morales para destacar la trayectoria de destacados trabajadores radiales. Este año recibieron la distinción Fernando Delgado Santibáñez, periodista de 98 años de edad, que se desempeñó en programas deportivos en radios Eluterio Ramírez, Sago y La Voz de la Costa. Asimismo fue reconocido Luis Rolando Ferrada, actual conductor de los programas Vive la Gente y cancionero mexicano de radio La Voz de la Costa. Además recibió el premio el programador radial Elías Venegas Vargas, quien cuenta con más de 50 años al servicio de este medio de comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.